Desgraciadamente no, justo en ese momento yo había salido y no había estado Hoy día retoman su clase de AGS, está claro Abril está claro? Abril? Vas a poner tu parte, no? Abril, mira, tu portazo es un esfuerzo acá Pero acá lo que yo quiero que sepan Es que eso depende de ustedes nomás O sea, no depende de mí Depende de mí en el sentido que voy a poner toda mi parte para enseñar Pero depende de ustedes si les gusta verdaderamente Si quieren verdaderamente aprender Eso tienen que decir, no lo tienen que estar claro Yo no estoy, yo no voy a estar para arreglar Ya? Digo que lo que quiero es que ustedes aprendan bastante Ya A ver